Y a su final Venegarse, 0206 Lampitos de tritar el día Oye nena, no sé qué me has dado Con tus besos tú me has empujado Tengo el corazón destrozado No puedo olvidar Esos besos que me has dado Y una chica tan hermosa Con cuerpazo esplendorosa Una mirada tan hermosa Una sonrisa que enamora Solo era algo casual Nada sentimental Empezamos a bailar con los tragos De más empezaron las sonrisas Con el rusio al coqueteo Se encendió toda la noche Paseando lentamente La mano en la cintura Sin reproches El calor se empoderaba de mi cuerpo Entre los besos El parque, el copeo Solo era salir de la monotonía Viviendo como locos Esta absurda fantasía Empezamos a mirar con los sentimientos Y en la salida de este bar Todo llegaría, todo llegaría a su final Se encendió toda la noche Paseando lentamente De la mano en la cintura De la mano en la cintura Sin reproches El calor se empoderaba de mi cuerpo Entre los besos Sin traje el coqueteo Y en la cintura Solo era salir de la monotonía Y viendo como locos Esta absurda fantasía Me lo juro No dejo de pensar En sus besos En su calidad Esa chica me ha embrojado Y no puedo olvidarlo Cuando empezamos a mirar En sus momentos encontrados En sus momentos encontrados Como algo casual Se convirtió en algo sentimental Buscaba algo casual Tomar unas copas En cualquier lugar Pero el destino me aguardaba En ese rincón De la barra del bar Era una chica tan hermosa Con cuerpazo esplendorosa Una mirada tan hermosa Una sonrisa que enamora Solo era algo casual Nada sentimental Y empezamos a bailar Con los tragos de más Empezaron las sonrisas Con el rusia coqueteo Se encendió toda la noche Paseando lentamente La mano en la cintura Sin reproche Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas En este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento Ni la línea editorial De Proyecto Radio MX Porque el cielo Y el infierno Se encuentran Bajo de las sábanas Bienvenidos A su programa Rollos de pareja Un espacio Para desnudar Y poner de manifiesto Esta relación humana Tan compleja Acompáñame Los próximos 60 minutos A redescubrir Por qué Y para qué Estás con tu pareja Aquí En tu estación Proyecto Radio MX Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Bienvenidos a este miércoles 18 de mayo A su programa Rollos de pareja Yo creo que en breve Se conecta mi querida Doris Por allá Algún inconveniente Y pues bueno El día de hoy Tenemos un gran programa Como lo hemos venido Anunciando En este sentido Porque vamos a hablar De este tema Que a las parejas Nos cuesta trabajo Iniciar Y que ponernos de acuerdo Hacer las reglas Del juego A veces Los acuerdos Implícitos Y explícitos Que suceden Dentro de este tema Que viene siendo El ahorro Que es muy diferente A la inversión Que ya hablaremos Con Jorge y Irene Nuestros invitados Pero con respecto Al ahorro De en qué momento Ahorrar Cómo hacerlo Cómo no Y pues bueno Como les comparto Aquí tenemos A dos grandes influencers Que me encanta Seguirlos en Instagram Para que lo sigan Emparejando tus finanzas Es todo Un vaivén De emociones Que te muestran Ellos aquí Y ahorita Nos los van a platicar Jorge e Irene En este sentido Porque te lo hacen Yo que los veo En Instagram Te lo hacen Tan digerible Tan entendible Que a veces Dices Qué sencillo ¿No? Pero llegas a casa Y te encuentras Con el A ver Vamos a ponerlo En práctica En casa Con otra mentalidad Que a lo mejor A veces no ves Entonces Mi querida Doris Bienvenida Ya vi que andas De vaga Hola Muy buenos días A todos La verdad Es que es un gusto Estar aquí con ustedes Andan a la calle Porque Ay Se te cortó No bueno Quítale el mute Pero bueno Mi querida Doris Regresamos contigo Ahorita Bienvenidos Jorge E Irene A su programa Rollos de pareja Gracias por haber Aceptado esta invitación De compartirnos De compartirse A ustedes En este espacio Y la verdad Como se los decía Me da muchísimo gusto Estar en este enlace Con ustedes Y bueno Vámonos como Borden Tobogán Bienvenidos chicos Muchísimas gracias Gracias por la invitación Gracias a todas las personas Que nos están viendo Que nos van a ver Es un privilegio Poder estar con ustedes Compartir un poquito Compartimos hace un momento Que más allá De lo que venimos a hablar Es de lo que nos funciona Es venimos a platicar De lo que nos hemos equivocado Creo que a veces El modelo Está mal enfocado Creo que La razón por la que una pareja Creo que funciona O la mayoría de las parejas Que medio funcionan O funcionan Es porque Se han equivocado Y al final Creo que han podido Capitalizar el tema De las equivocaciones Y convertirlas En algo que realmente funciona Entonces ¿Cuál es nuestro propósito El día de hoy? Pues compartirte cosas Que a lo mejor No nos han funcionado ¿No? Tener claro Que sí funciona De acuerdo A lo que no funciona Y cómo eso puede crear Un resultado poderoso ¿No? Es correcto Y la realidad Es que de repente Damos como Justo eso que decías ¿No? Oye llegas a la casa Y ya no se ve tan fácil Como lo dijimos ¿No? Como ya no se ve tan fácil Como en el TikTok Que publicamos Y creo que justo Es el propósito Que más allá De que creas Que es difícil Fácil o no Que sepas que es normal Tener los errores Y que de esos errores Se pueden aprender Yo creo que al final No solo en el tema financiero Sino en muchísimas cosas En la vida Ese es el propósito ¿No? Y me encanta Esta parte que dicen De prueba y error Al final del día No es la fórmula mágica Exactamente como lo plantean No es el El decir Este es el caminito Correcto y perfecto Porque no lo hay Ahora sí que Yo hoy lo vivo ¿No? Lo vivo en pareja Y creo que todos Los hemos vivido Híjole Depende la creencia Que tengas con el dinero Depende cómo hayas Crecido culturalmente Depende cómo hayas Traigas tú los conceptos Con respecto a las situaciones Y como dices tú Pues solamente a prueba y error Vas a encontrar el caminito Y me encanta la forma En que lo dicen es Pues vamos a probar Pero creo que lo más interesante Que a mí me ha gustado Mucho de ustedes es Aviéntate a hacerlo O sea No es Quédatelo solamente En la idea Si no es A ver Aviéntate a hacerlo Aviéntate a hablar De la conversación Aviéntate a ver Cómo le vas a hacer El caminito Oye Si ves esto ¿Por qué no esto? Aprende Oye Entonces esta es la parte Que creo Que se rescata mucho Con ustedes Y me encanta Porque es Invitan mucho A aviéntate a hacerlo A experimentarlo Y entonces ya me cuentas Creo que todo el factor Está ahí O sea El tema es que mucha gente Que quiere encontrar El libro maravilloso Que quiere encontrar La receta mágica Para poder llevar Sus finanzas Quiere seguir al influencer Adecuado Y considero De manera particular Que no existe Esa receta maravillosa Considero que la única receta O sea Puedes adquirir información Pero para que la información Se convierta en aprendizaje Requiere haber práctica Y en la práctica Es donde entonces Viene el verdadero crecimiento Viene la integración Del conocimiento Y ahí el conocimiento Entonces puede generar Realmente resultados Entonces Creo que La invitación Para toda la gente Que nos está viendo Es todo aquello Que en algún momento Dijiste que ibas a hacer Financeramente Todo aquello Que en algún punto A lo mejor Parecía una buena idea En ese libro En ese video En ese live Que viste Pues comienza Por hacerlo A un paciente a la vez Creo que al final Un gran resultado En cualquier tema Pero el tema finanzas Un gran resultado Se consigue con Pequeñitas acciones Mi querido Álvaro Totalmente Totalmente de acuerdo Y bueno Para pararnos Con este tema Y desde la experiencia De ustedes Ahora sí que vámonos Ya a toda la parte Experimental Como dices Ustedes ponen en práctica La experiencia ¿No? Ok Ustedes Siendo esta pareja Siendo lo que son ¿En qué momento Aparecen sus vidas El decir Híjole Este Irene Híjole Jorge Vamos a empezar A hacer esto Esto de Empezar a comunicar A las personas Y mostrar un poquito Nada más de historia De ver ¿En qué momento Ustedes dan el salto A decir Vamos a transmitir Lo que hemos aprendido? Para que conozcan Un poquito El contexto de ustedes Porque lo hacen Desde ese lugar Pero en qué momento Fue el Hagamos esto No solamente por nosotros A lo mejor Por otros más Eso fue idea de Jorge Así que Te platique Yo la verdad Es que soy demasiado Penosa para salir En redes sociales Pero me animó bastante Su propósito Me encantó Y que te cuente Cómo es que Esta locura Se dio hace un año Mira Todo nace Del tema O sea En redes sociales Nosotros ya llevamos Diez años En este tema De asesoría financiera Irene es actuaria Yo la verdad Es que Me he dedicado Más al tema Del desarrollo personal Me encanta Todo lo que significa En específico El crecimiento Y el desarrollo integral Más llevado A un tema De ser Y prácticas A lo mejor De hábitos Y cosas Que en algún punto Puedan crear Entonces Esta función Que hemos hecho Yo llevo más o menos Como siete años Siendo entrenador De este tema De desarrollo personal Y justo Irene En conjunto Tenemos el proyecto Que en su momento Primero inició Como Soluciones Contacú Luego Vigró A hacer Y luego Justamente En la pandemia Yo buscaba Algo Yo relativamente Estaba medio peleado Con estos nombres En inglés Entonces Yo buscaba algo Que pudiera darle Identidad A lo que nosotros Tenemos Entonces Buscando justamente Un nicho Honestamente Que nos hubiese atacado Pensé ¿Cuáles eran las actitudes? Número uno ¿Cuál era Como en específico Una de las cosas Que nos podría ayudar A nosotros A potencializarnos? ¿No? Y número dos ¿Cómo podría yo Matar cualquier tipo De conversación En específico? Como que A veces yo siempre Había sido Como relativamente Delictuense En redes sociales Yo tengo Páginas personales Y la fregada Entonces ¿Cómo iba A obligar A Irene A que se metiera Así o sí Y pudiéramos Compartir esta responsabilidad Y al final También generar Un valor agregado? O sea Ahí es donde nace Yo le dije Que la mejor manera Era de emparejar Algo Que era Ella y yo Somos una pareja Y que las finanzas Merecían estar Básicamente Emparejadas La mayoría De las personas Tienen sus finanzas Muy disparejas Y en el tema De las relaciones Eso es lo que ocurre Normalmente lo que pasa Es que las relaciones Siempre están disparejas Y eso es lo que genera Un problema Y un conflicto Súper grande En cualquier área O sea El rollo más grande De las parejas Tiene que ver siempre Con la disparidad En general De roles De finanzas Del tema Probablemente También de quién Está dando qué Y cómo se construye Este proyecto Llamado relación Entonces Nuestro propósito Justamente Es emparejar Emparejar a la gente Tenga o no tenga Relaciones Tenga o no tenga Familia Tenga o no tenga Pareja Pues que se ponga A la par En general De este proyecto Y así es como nace El tema de Emparejando Tus finanzas Me encanta Me encanta Esta forma Y digo Ahorita que cuentas Tu historia Me identifico Porque es como Yo también En este sentido Y mi esposa Seguro me está escuchando Y es la parte De ella también Como que No me muestres No hagas esto No quiero esto En las redes sociales Y ahora con el programa Pues también me pasa igual De está bien No digo nada Está bien Al final del día Pero me encanta Esta dinámica Y creo que lo que Lo que tú dices Es muy válido Jorge En este sentido De Híjole Cómo Cómo poner en práctica De emparejar Las ideas Las ideas Las ideas de los dos Y como te digo Socioculturalmente Hablando Tus creencias Mis creencias Cómo hacemos Que esto funcione Cómo hacemos Que vayamos Midiendo Nuestro Nuestro potencial Porque creo Que un detalle Que sucede En las parejas Y digo Lo hemos hablado mucho Y Doris Estará de acuerdo Conmigo Que algo Que hemos hablado Mucho en este tema Ha sido que Vemos los errores O vemos lo que no haces Pero no vemos El potencial Que tienes No nos explotamos Desde el potencial Nos explotamos Desde Desde lo que no funciona Y a veces Reconocernos En pareja El potencial Es donde Viene El coco wash De todos los días Yo creo que El factor En pareja De ver lo que no funciona De las otras personas Nace de un factor individual O sea Los seres humanos Normalmente Ponemos más atención A lo que no funciona Que a lo que funciona Y creo que El problema Es un tema De educación Nos educaron Al tema De si soluciono A Si soluciono B Si soy Entonces Hay un Como un ideal De que Tenemos que ser Y creo que esto Pues ocurre mucho En las parejas Idealizamos Tanto a la persona El tema De finanzas Idealizamos Tanto a la persona La pareja Y este tema De idealización Que también Es un problema Que existe En las redes sociales O sea La gente Por eso Yo abro el espacio Diciendo Si hablamos No creo Que tal Y creo Que el propósito No es hablar De un arquetipo Que nosotros Somos el lugar Al que tienes Que llegar Sino De poder Ser esa posibilidad De hablar De los problemas Que tenemos Todos en pareja Y la razón Por la que todo el tiempo En la relación Hablamos De lo que no funciona Y te fijas En lo que no funciona Es por esta incapacidad De fijarte En lo que no está Funcionando De ti Porque una de las cosas Que a nosotros Nos ha funcionado Entonces es más fácil Ver Ah, mi pareja Es un huevón Ah, pues mi pareja No está ahorrando Nada Mi pareja Debería de trabajar Más Y aquí existe Un problema Porque ahí es Donde empiezan Las fricciones Súper fuertes Porque no me doy cuenta No solamente Lo que sí está haciendo Sino utilizo Lo que no está haciendo Para tapar Lo que probablemente No está funcionando De mí Y eso genera Un conflicto Que es una bola de nieve ¿No? Sí Y justo Como este propósito De cuando haces pareja Digo, estoy simplemente Hablando de estar en pareja De repente Lo tergiversamos Con Me voy a ir a vivir Solo con él Pero Gran parte De compartir Tu vida Con alguien Es hacer equipo Es hacer pareja Es poder crear En grande Es poder Compartir Como todo esto Y si estás Como tan enfocado En lo que no funciona Porque al principio Pues está bien padre ¿No? Estás empezando Te acabas de casar Te acabas de ir a vivir Con ella Con él Lo que sea La situación En la que estés Y justo Como toda esta expectativa Que estás generando Pues de repente Se empieza a romper Porque te das cuenta Que no estás Proactivo O tal vez No sé Como detallitos Pero creo que Específicamente Digo en general Es así Pero hablando Como del tema financiero Ahorita creo que La gente está buscando Un roomie ¿No? O sea Ir a vivirse con alguien Y compartir gastos Y en el camino Pues somos pareja Y creo que eso Es lo que Jorge Y yo hemos Como descubierto Porque hemos sido Roomies En el sentido De que hemos Compartido gastos Él ha pagado Todas las cuentas Yo he pagado Todas las cuentas Hemos pagado Las cuentas Compartidas Hemos hecho todo Y ahorita Hemos ido encontrando Como nuestra receta ¿No? Entonces Justo eso Es lo que Lo que compartimos Que vayas probando Que es lo que funciona Para ti ¿No? Que es lo que sí funciona Y que es lo que no puede Funcionar para ti Porque también depende De personalidades De tipo de carácter De oye Me quiero dedicar a la casa ¿No? Él se quiere dedicar a la casa Como todo esto Pero creo que eso Es como lo importante ¿No? Y estar señalando Y de repente Nos perdemos Como de los De lo que sí Podemos hacer bien De oye A ver Ya sé que no le sabes Hacer por ahí Pero sí te sale por aquí Enfoquémonos En esto Enfocarnos en las fortalezas Pero también identificar Cuáles son nuestras debilidades ¿No? Así es Mi querida Doris Y ahora sí Ya estás de vuelta No puedes hablar No puedes hablar Oh caramba Bueno Oye Entonces bueno Para empezar con este tema Y con lo que me están compartiendo Mi querido Jorge e Irene Ok ¿Cuál es uno de los primeros errores Que cometen las parejas Al momento de que se Quieren Que quieren empezar a ahorrar? El principal error O bueno El primer error Es no compartirse De manera clara En qué están financieramente Los dos Tú no puedes comenzar A hacer algo Si no sabes la situación De la que partes Y esto aplica Para tus finanzas Individuales Y finanzas en pareja Yo siempre les digo Y esta es idea de Irene Que siempre que tú inicias Una relación No solamente deberías De ver en qué está Emocional Familiarmente la persona Sino también financieramente Deberías pedirle Un reporte de gurú de crédito Y saber en qué está Entonces Y te quitas tantos problemas Porque te casas con sus deudas Te casas con sus malos hábitos Entonces creo que El problema es que Todo surge De la ausencia de conocimiento La mayoría de las personas Quieren una ¿Qué pasa? La gente nos busca Queriendo una solución De microondas Y eso es una de las cosas Que siempre manejamos Y tú estás en este canal Para tener una solución De microondas Para tener una solución Generalizada Para comprar un producto Tú no estás captando El tema De lo que realmente significa Solucionar lo que no funciona Y aquí es donde nace El qué hemos hecho Y cómo es que nosotros Al final buscamos Llegar a la gente Y que a lo mejor No es la mejor manera comercial Porque a lo mejor Podríamos vender Muchas más asesorías Y hacer 20 mil cosas más Pero lo que buscamos Es que la gente Justamente entienda Primero sus finanzas Entonces ese es el principal El error De forma individual Y de manera conjunta Que la gente no parte De decir Oye estoy en esto Financieramente Así están mis gastos Así está lo que estoy ganando Esto es lo que está ocurriendo Conmigo Y no hay un balance En general Entonces es como Meterte a una empresa Donde ya trae 150 mil deudas El socio Y el otro socio A lo mejor trae Dinero en el banco Y nunca hablaron De los convenios Pero ya que empieza La empresa Pues hay que solucionar La empresa Como el tema De expectativas No solo el tema De expectativas emocionales Sino el tema De expectativas financieras Oye pues yo Veo que trae Un buen coche Trae buena ropa Pero no sabes Si todo eso lo debe ¿No? No sabes Si son deudas No sabes De dónde viene Todo eso Y cuando te casas Resulta que Tiene demasiadas deudas Que tiene Demasiados gastos Que tiene un estilo De vida Que no se alinea Con lo que realmente Él genera ¿No? Exactamente Y ella está hablando De mí Está hablando De varios Y que yo conozco En mi casa también No, no en todos No en todos Y ahora sí Bueno, bueno Oye que gusto saludarlos Y la verdad Que tema tan padre De poder hablar De dinero en pareja Porque a veces Hay muchos issues Dentro de cada uno De nosotros Que el dinero De quién El dinero De ambos ¿No? Por ejemplo Con mi esposo Yo decidí Hace 10 años Quedarme con mis hijas A cuidarlas Yo soy licenciada En contaduría Trabajé 20 años En empresas Cuando decidí Que él me diera Pues digamos El gasto Cuando él me lo da Este Él dice Que es nuestro dinero Y que cuando yo me lo gasto Es nuestro dinero Entonces yo le digo ¿Cómo? Si es como Fácil Y pagas a la escuela Y en la escuela No te dicen Es nuestro dinero Es el dinero De la escuela ¿No? Entonces fíjate Qué importante Esas creencias Donde ya no O sea Si es de los dos Pero tiene un fin Específico ¿No? Y ya va Hacia ese tipo De gastos Entonces Este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo especializas Ustedes En este caso? Porque yo creo Que es más fácil Cuando los dos Aportan Y pueden hacer Un presupuesto Y de ahí Partir ¿No? Hacia adelante Pero en el caso De que ya Uno Nada más va Y esa disesucía Como digo Ya se me trabó La lengua Y se asociar Ese vínculo ¿Ustedes lo han manejado? Nosotros De manera personal Que justo era Nosotros hemos hecho Mil maneras Para organizar Nuestras finanzas Dentro de las cosas Que hicimos Fue separar gastos ¿No? Y de hecho Como yo me hacía Cargo de las niñas Que además trabajaba Y le tocaba pagar más ¿No? Así como Yo me hago cargo Pero la realidad Es que hay un punto En el que Justo una Una pareja Que queremos mucho Ya es mucho mayor Que a nosotros Nos dijo Es que ustedes Están preparando Para separarse Ustedes están Separando su dinero Sus inversiones Su ahorro Todo lo están Separando Entonces para el momento Que se vayan a separar Va a ser bien fácil La separación ¿No? Entonces ahí como que Nos cayó el 20 Nos cayó el 20 Dijimos No, la realidad Es que lo que queremos Es estar juntos Para toda la vida ¿No? Entonces dijimos Vamos a apuntar todo Yo quiero hacer un paréntesis Creo que el tema Más allá Para la gente Que nos está viendo Más allá de decir Para toda la vida El tema Si tú estás jugando Un juego Donde no estás apostando Todo por el juego Lo más probable Al final Es que terminas Perdiendo el juego Entonces para mí Y para Irene Creo que más allá En específico Como de decir Oye La realidad es que Nosotros vamos a estar Toda la vida Porque ¿Cuánto es toda la vida? ¿No? Creo que fue un juego Más para Para mí personalmente De captar Oye Porque estás jugando A no perder Entonces cuando juegas A no perder Por definición Nunca puedes ganar Porque siempre estás Con una reserva De derechos ¿No? Entonces ¿Qué tipo de relación Quieres tener? Que ese es el punto O el factor en general Que creo que a los dos Nos hizo mucho sentido El tema de ¿Qué factor quieres tener? Una relación Pues al final A media Sin duda De la otra persona Pues estás dispuesto A echar toda la carne En el asador Y descubrir No solo descubrir Sino también crear Una relación extraordinaria Entonces Eso nos giró la cabeza Por completo Y creo que Cambió mucho ¿No? Y fue justo que empezamos A juntar todo nuestro dinero La realidad es que Ya ahorita Ni siquiera sabemos Si Irene genera más Si Jorge genera más ¿Quién ganó más? Lo que sí te hemos identificado Es ¿Dónde entró más dinero? ¿No? O sea ¿Por qué ¿Por qué flujo? ¿Por qué negocio? ¿Por qué actividad? Generamos como más dinero Pero por un tema De tener identificados Nuestros ingresos Nuestros gastos Toda nuestra contabilidad Toda nuestra administración La llevamos juntos No es como No es como Oye Pero yo puse más Este mes Entonces me toca De hecho Incluso nos repartimos Quincenas ¿No? Como gáste en lo que quieras Obviamente dentro de un presupuesto No es como gáste en lo que quieras Y de repente no hay dinero No Oye Si hay que ajustar Hay que ajustar Si hay que invertir Hay que invertir Si hay que apretar algo Hay que apretar algo Pero creo que este cambio Justo lo hicimos Hace como tres años No cuatro años No cuatro años Nos ha hecho crecer Como pareja Como pareja De manera impresionante Y de manera laboral Hemos crecido muchísimo Porque ¿Qué pasa? Es algo que es súper interesante Estés junto Trabajando Que tu pregunta Era muy clara Oye ¿Qué pasa? Si yo no chambeo Y solamente chambea una persona La chamba del hogar O el estar en la casa En específico O sea Nosotros para poder Estar trabajando los dos Tenemos tres personas Que trabajan solo en la casa ¿No? Entonces Para poder chambear De la forma en la que chambeamos Tenemos que tener tres personas Que están literalmente Cuidando la casa Las niñas Todo Para poder Estar libre Entonces Si uno de los dos Decidiera no hacerlo Entonces ¿Qué ocurre? Si uno de los dos dice A mí me apasiona la casa Y quiero estar ahí Pues creo que es súper importante Que entendamos Que a lo mejor Esa es la pasión De una de las partes A lo mejor La mujer o el hombre dice Mi pasión es estar con mis hijos Cocinar, etcétera Cuidar, llevarlas Vestirlas Eso me encanta Lo amo con todo el corazón Perfecto Vive tu pasión Ok Pero Requerimos entender Que eso nos costaría Entonces Para que tú también puedas Tener libertad De gastar Requerimos ponerle En cierta forma Un precio Y requerimos saber Que hay un presupuesto En específico Para ti Para que puedas hacer Lo que quieras Con ese dinero Y no es como que No trabajo Y no genero dinero Al contrario No estás trabajando Pero le estás ahorrando Dinero a la casa Le estás ahorrando Entre nanas Quien cocine Quien lave Quien limpie Y eso Eso para terminar Reignar la idea Lo que termina Generando De una intención En conjunto Entonces Mi intención Y su intención Se multiplican Porque ella se siente Independiente Individual Pero a la vez Se siente parte De algo Entonces Al poder Satisfacer Sus deseos No hay esta Sentación De cusipro Yo le di toda La chingada vida A la familia Y este cabrón Decide todo el tiempo Por el dinero Que es lo que Normalmente pasa Y este Pues no me Es como Tienes decisión Sobre mí Sobre el presupuesto O la chingada O sea No hay una Un tema De multiplicarse Es como El factor Termina muchas veces Siendo somos Individuales Ahí es algo Interesante No sé si Si respondimos Tu pregunta Está padrísimo Lo que acabas de decir Perdóname Pero me encantó Lo que acabas de decir De hacerla sentir Independiente Porque como bien Dicen Pues el trabajo Que hacemos en casa Vale Porque nadie Te va a regalar La limpieza Ni el cuidado De las niñas Ni el transporte ¿No? Y esa parte De verlo En conjunto De forma De pareja Me encantó Porque Como a veces Como tú dices ¿No? Generalmente Ya te nos fue Se te fue Se te fue Ahí la imagen Y sí Y Ah bueno Bueno Están diciendo aquí Y a mí lo que me encantó Y que rescato mucho De lo que estás diciendo Y lo dijiste al principio Mi querido Jorge A veces queremos Las fórmulas Un tipo de microondas Para que se den Inmediatamente Lo queremos componer Todos nuestros factores Todas nuestras ideas En un mes Dos meses Tres meses Y ustedes lo acaban de decir Llevan cuatro años En un nuevo espacio La gente que nos busca La gente que nos busca Nos busca con una solución Y aquí está el problema De la mayoría De los problemas Del ser humano Y es que El ser humano Tiene un solo O sea Tenemos una capacidad De enfoque Única Si tú estás enfocado En solucionar Naturalmente Tu enfoque Va a estar En lo que no funciona En el pasado En lo que no quieres Y todo lo que se enfoca Se expande Si tú te enfocas En eso Naturalmente Vas a terminar Teniendo más de eso Versus Tener claro Haber pareja Que esto es súper importante Y es uno de los factores Ya que es el lugar En el que estamos El factor número dos O el punto número dos Terminaría siendo Oye ¿Qué queremos? Porque aquí viene La otra posibilidad Que es ¿Qué queremos crear? Y cuando el foco Está en el tema De creación La razón por la que Las parejas se encuentran Es porque Dejan de crear En conjunto Dejan de crear Una relación Dejan de descubrir Una relación Dejan de crear Finanzas Dejan de crear Entonces Como cualquier empresa Hemos visto Cualquier cantidad De empresas Multimillonarias Que desaparecen Porque dejaron de crear Eso ocurre En las relaciones Y al ocurrir De manera clara Pues obviamente Terminan Como colapsando Así es Pues vamos al corte comercial Regresamos con esta parte De cómo cambiar Nuestro enfoque A la creación Y dejarnos En las soluciones ¿Va? Perfecto Perfecto Vamos a corte comercial Regresamos No se vayan aquí En su programa Rollos de pareja Y a ver si mi creador Y ya regresa Caramba Estaba reentrada Diciéndonos Y se le fue la imagen Regresamos Oye, oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uy, la la, chulada De Proyecto Radio MX ¡Suscríbete al canal! 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 amigo o de platicar de dinero con tus papás a lo mejor, pero no con el que duermes, porque con el que duermes a lo mejor muchas veces te da miedo el híjole, ¿qué va a pensar? o va a decir que no esto o va a decir, me va a atacar de no sé qué, entonces empieza a pensar todo lo negativo que te puede decir cuando realmente es con el que duermes con el que convives casi 24-7 con el que estás todo el tiempo pero híjole, ¿y cómo se va a enterar de dinero? Algo que es curioso, Aldo es que normalmente o sea, comenzamos con este tema o este issue acerca de la persona con la que estamos y llega un tema de desconfianza tal que es como, yo no entiendo, te lo juro por Dios y se lo juro repetir, yo no entiendo cómo alguien puede dormir literalmente en una cama con alguien del cual no confía, o sea literalmente la noche un día se puede levantar y enterrarse mucho Pero es que hemos tenido comentarios enemigos y así, no, es que qué tal, yo no confío en mi esposo, porque qué tal si me quita mi dinero, porque él no gana lo mismo que yo o al revés, ¿no? Mujeres diciendo, hombres diciendo no confío en mi mujer, porque es súper gastalona entonces le tengo que ocultar el dinero y nosotros decimos, ¿cómo? ¿cómo puede ser? Y yo creo que también, quiero decir algo que es súper, porque a lo mejor es un juicio súper grande, ¿no? Como es posible pero también entendamos algo, Irene y yo empezamos literalmente juntos la historia es, Irene ya estaba medio hecha, llegué y yo le llevo ocho años, fue mi sugar rami un rato y entonces en este tema de ser No, y qué padre, ¿no? Qué padre que puedan tener esa confianza y todo, y sí es cierto esas creencias limitantes que siempre estorban, ¿no? dentro de la relación en la parte de las finanzas fíjate, eso es bien importante lo que ustedes están diciendo porque ahora con la pandemia ya ves tantas mujeres viudas entre ellas mi mamá mi papá nunca nos dio nada no sabíamos absolutamente nada de sus finanzas entonces imagínate ir al banco y decir soy la esposa pero no tengo la menor idea si tenía cuenta, si no tenía cuenta el NIP, este, teníamos las tarjetas no teníamos los datos y todo por esa desconfianza que le tenía mi mamá y todo un rollo, ¿no? entonces fíjate qué importante este, tener este tipo de información porque finalmente como tú dices son socios familiares son pareja y estar durmiendo dentro de la misma cama así, con esa desconfianza pues Mira, es súper interesante es el tema de la razón hay dos razones que yo detecto de manera fundamental la primera es hay un issue con respecto a la lana no, hombres por ejemplo yo te hablo de manera personal si ganas poco ¿cómo fregados vas a decir que ganas poco? si lo que crees es que tu valor lo tienes a través del dinero ejemplo y lo mismo a lo mejor hombres que creo que también aplica para mujeres, ¿no? pero pues imagínate tú como pareja que has puesto en específico a lo mejor te da miedo que vean el valor que tienes y tienes un tema con el dinero y entonces dices no quiero que creas no quiero que mi mujer esté contigo por lana entonces ocultas la lana pero el factor no es en específico la relación sino toda esta sensación de desconfianza que existe y de pues querer como conservar un individuo es curioso mira queremos la recompensa de estar en relación en una relación pero no queremos pagar el precio de estar en una relación y ahí es donde pues estamos como desgroundeados ¿no? estamos desacarrizados y ahí hay un programa interesante sí, como el estar dispuesto a que no solo es el placer y el estar palísimo y el enamoramiento sino también hay precios que pagar y estar listos para eso ¿no? claro, claro fíjate ¿cómo poder empezar a tener esa o sea, más bien la confianza yo creo que se otorga así nada más como la fe ¿no? de decir bueno, pues yo confío y ya pero ¿cómo empezar a hacer esta comunicación financiera en pareja empezar a hacer un proyecto juntos en ir hacia adelante con las metas en conjunto bueno, pueden ser individuales pero dirigidas a un objetivo en conjunto es así ¿no? ¿cómo nos podrían dar ese consejo de cómo lo hicieron ustedes ya nos dijeron varias cosas pero ¿cómo podemos empezar a llevar esta parte de finanzas en pareja? entonces es que nosotros como que desde el inicio hablábamos del dinero solo que los dos fuimos un desastre con la administración curiosamente y nos dedicamos a asesorar pero conforme íbamos asesorando decíamos ¿por qué no lo hacemos nosotros bien? como que sabíamos la teoría pero no lo llevábamos a la práctica pero creo como de manera general si estás empezando como de manera independiente ¿no? y no empezaron juntos el crecimiento financiero yo creo que tiene que ver más como el enrolamiento con el tema de creación de metas yo creo que es mucho más fácil el poder hablar de estos temas financieros yo leía un artículo me parece ayer y justo hablaba del tema de infidelidades financieras ¿no? y se refiere a infidelidades financieras con el tema de deudas gastar de más esconder esta comprita hacer como esto y mencionaba que justo esta generación es más propensa a este tipo de infidelidades ¿no? entonces creo que el primer paso sería como empezar a platicar como de los ingresos oye a ver esto es lo que yo gano tu expectativa en cuanto a lo que yo puedo aportar debe de estar alineada a lo que realmente es es como alinear la expectativa como con la realidad ¿no? y no hay que tu expectativa sea ay me va a regalar mi siguiente BMW y resulta que no porque está sobreendeudado pero no para que lo dejes sino para que puedas apoyarlo o la puedas apoyar a poder liquidar esa duda yo creo que sin lugar a dudas el primer paso justo hacíamos la broma y le comentábamos a Aldo Noris que dentro de los requisitos que debes de pedir antes de casarte también es puro de crédito ¿no? no solo el tema de análisis sí pero de verdad porque no sabes ni y eso puede ser un factor súper mega importante para que no triunfe el matrimonio a la pareja ¿no? sí y poder avanzar bien digo lo decimos como broma yo creo que no debería ser necesario pedir el broma de crédito pero pero ese es el sentido ¿no? como identificar de qué manera podemos fortalecer de qué manera hay que rezanar esas áreas y yo creo que eso es lo importante que no que tu carta de presentación sea hola soy Irene y debo un millón de pesos en una casa que saqué y que me atrasé no o sea tampoco ese es el tema pero que desde el inicio ya que se esté formalizando al final la relación que sepan que es un tema importante de hablar y que puedan ir a empezar o sea con esto ya que tienen como claro todo esto pues de manera fácil pueden tener objetivos como más tangibles y más reales no tan volados ni tan abajo ¿no? completamente eso te puede ayudar a aterrizar y a crear esto que nosotros llamamos que te digo no es nuestra la palabra pero se llama sinergia y esta forma en que lo manejan como dices tú y me encanta esta parte aterrizar porque a veces creo que uno de los errores también es lo dejamos en ideas ah creo creo que podemos hacer esto ah creo que podemos hacer aquello pero aterrizarlo bajarlo escribirlo como lo vemos y ponerlo en práctica creo que es uno de los retos y más hablando de dinero ¿no? ah es que yo creo que podemos ganar dinero con este negocio ah yo creo que podemos generar dinero desde este lado ah yo creo que podemos pagar la cuenta de esta forma pero no lo aterrizamos a lo que realmente vivimos en el momento a lo mejor eso estamos como también como pensando mucho en el futuro y si no se lleva a cabo pues también creo que genera ansiedad y al final del día es un círculo vicioso que no nos damos cuenta porque no tenemos claro el lugar del que estamos partiendo parte de las reglas del juego es tener claro el lugar del que estamos partiendo y desde ese lugar generar algo poderoso ¿no? sí claro oye y también estar también en las buenas y en las malas ¿no? tomando las decisiones financieras porque dice vamos a invertir en esto pero no nos salió bueno pues hay que tomar la responsabilidad también de haber decidido eso ¿no? ahora que están muy de moda las bitcoin de ay si vamos a invertir pero ya que van perdiendo ay si ya fuiste tú o fuiste yo ¿no? por tu culpa es que estamos aquí ya ves yo te dije que no yo creo que tiene que ver justo con el estar claros como con justo hablábamos Jorge y yo hace en un en vivo y hablábamos de las metas individuales ¿no? pero cuando estás como enrolado en esta meta grupal o sea en este nosotros en este juego de la pareja las metas individuales salen solitas y las metas grupales salen solitas o sea si mi meta grupal es mi meta individual perdón es este vamos a hablar de los hijos ¿no? es no tener hijos y el de Jorge es tener hijos y la realidad es que no tiene ni sentido de que estemos juntos ¿no? es como nada que ver ni siquiera lo empieces ¿no? entonces creo que tiene que ver con que las metas individuales también estén alineadas con las metas en pareja y el invertir en este tipo de cosas tiene que ver con a ver yo no lo quiero hacer pero si tú lo quieres hacer métele y no pasa nada si largamos pero hay un presupuesto definido a eso sabemos cuánto le podemos hacer porque yo lo he hecho Jorge lo he hecho y lo hemos hecho re mal y ves te lo dije te dije no me entiendes yo soy experta en decir te lo dije hasta mi hija me lo dice mamá no me lo digas por favor pero creo que hoy de lo que hemos aprendido es ok lo vamos a hacer es un riesgo alto pero vamos a poner una cantidad que no nos afecte el patrimonio si es de un riesgo alto y creo que siempre tiene que ver con son sus metas individuales pero también puede apoyar a la venta grupal o que si llega a salir mal pues que no afecte a la venta como de la familia no a la venta de la pareja ¿no? creo que aquí acabas de decir una palabra importante y yo lo traduzco en otra ok cuando se trata de dinero también es estar dispuestos a decir ok ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar? ¿no? arriesgar en decir híjole puede crecer o puede perder pero eso no significa que estemos mal o que estemos bien significa que es nos estamos aventando a hacer algo que es desconocido que vamos a aprender en el camino a lo mejor pero existe un riesgo como cualquier cosa y a veces asumir ese riesgo por miedo a perder y tú lo dijiste al principio del programa Jorge es híjole nos enfocamos tanto en perder que lo vamos a perder pero si nos enfocamos en ok y está el riesgo de perderlo pero vamos a hacer todo para ganar y para aprender y para crecer creo que se vuelve totalmente diferente pero tú me quedó y me gustó y me gustó nada más en esta parte que dijiste y hace la otra leí una frase ¿no? si estás listo para perder o estás enfocado en perder vas a perder no hay vuelta de hoja yo creo que lo completamente así funciona o sea el tema en general es que creo que todo es cuestión de enfoque y yo sé que mira Irene y yo también te vuelvo a decir creo que nuestro factor de relación así como tenemos todo lo malo seguramente también tenemos muchas cosas muy buenas ¿no? y creo que al final Irene y yo nuestra relación ha sido una relación con muchas cosas muy bonitas y muchas cosas muy malas en momentos de muy malos financieramente donde regularmente el que ha perdido cosas financieramente soy yo del que toma malas decisiones financieramente soy yo pero también creo que aquí es parte de definir los roles porque ¿qué ocurre? en nuestra relación hasta como ahora lo hemos llevado no quiere decir que después no cambie quien ha tomado más riesgos en temas financieros soy yo y también quien ha generado oportunidades financieras más grandes soy yo entonces Irene representa una parte de la relación a lo mejor diferente pero estos roles que tenemos claros en juegos hace que aunque a veces me dice te lo dije esté clara con que si te lo dije no afecta a mí me dice te lo dije y le digo pues arriesgate tú sí claro oye pues qué padre ese te lo dije que ya es como más consciente y saber lo que que se enfrentan juntos eso es bien importante sí y creo que y creo que aquí para él sino para los para para el patrimonio de los dos pero que los dos estamos dispuestos y entendemos los riesgos como las reglas claras los riesgos claros y también ya y creo que tiene que ver con justo este tema de estar todos alineados porque cuando lo haces sin consultarlo con la pareja posiblemente hasta agarras dinero que no deberías de haber agarrado y de repente el bitcoin de valer 60 mil bajó a 25 mil y necesitabas el dinero para ahorita urgentemente porque iban a hacer un movimiento financiero y cómo le explicas a tu pareja que agarraste dinero que no tenías que agarrar por justo el tema de no confiar en la persona y se vuelve como esta bola de nieve este círculo no virtuoso ¿no? claro yo creo que como tú dices creo que acabas de decir algo algo muy importante Irene que es el acuerdo creo que también establecer muy bien el acuerdo de hasta dónde sí hasta dónde no creo que también te va a generar toda esta certidumbre si bien es un mercado incierto el dinero porque no sabes pero te genera una certidumbre de decir ok estoy confiando en ti hasta este lugar si vas a decir me voy a aventar hacer algo diferente claro que lo importante sería comunicarlo para no estar en incertidumbre sino tener la certeza de que híjole estamos en un juego mayor donde a lo mejor el riesgo es mayor pero hay una certeza de algo y creo que hasta donde lo alcanzo a ver y como lo veo y cuando lo están planteando es está bien nos vamos a aventar al riesgo pero te acompaño no es te dejo solo sino te acompaño en el riesgo y creo que el acompañamiento a veces ayuda mucho fíjate te acompaño pero también no te juzgo ¿no? porque o sea yo sí te lo dije pero más bien ya sabemos los dos a qué es lo que le estábamos jugando ¿no? completamente así funciona y creo que es más fácil que así funcione pues claro fíjate que cosas bien importantes que nos dejan en el programa hoy es tener la confianza con la pareja hacer objetivos grupales bueno en pareja y que esos objetivos específicos individuales vayan hacia el objetivo general y también este hacer sentir bien a la pareja en la parte financiera fíjate que eso es bien bien importante más este pues no sé si las mujeres pero bueno como yo soy mujer yo puedo hablar por mí y es es bien importante de hacer esas distinciones de valor de que no porque tú no estés aportando vales menos o o no eres quien eres y es un problema de identidad que a muchas mujeres les afecta y que finalmente valen por lo que hacen que se ve redituado en efectivo no y que a veces no vemos el trabajo que realizamos y no lo valoramos y eso también afecta en la parte financiera en la parte emocional no con respecto al otro y y hacer aquí hay un factor interesante que mencionas no quiero que se me vaya el hilo y es el tema entendamos algo la otra persona según mi creencia y la creencia de Irene no te puede hacer nada entonces ¿qué ocurre? si tú de manera personal no le das valor a lo que estás en general haciendo y tú no te ves como alguien valioso y no te reconoces lo que yo estoy haciendo es súper valioso porque la forma en la que yo estoy llevando la casa la manera que estoy administrando el tema no va a haber nadie allá afuera que le dé valor creo que no es pelear porque creo que uno de los factores súper interesantes que ocurren en las relaciones es que utilizamos el enojo para ser valientes ¿no? y nos enojamos diciendo claro que yo soy claro que etcétera y viene el reclamo que el reclamo lo que construye es lo que genere destrucción entonces el factor primordial es grandearte y decir ¿por qué yo no estoy generando valor hoy en lo que estoy haciendo? ¿o por qué básicamente no logro que mi pareja lo genere? ¿de qué forma yo lo estoy desvalorizando? ¿y de qué manera yo tengo una imagen de mí que probablemente no funciona? y el segundo paso entonces sí meterme en un tema de decir ¿qué tendría yo que hacer? ¿de qué me olvidé? y a lo mejor estoy cuenta que es justo la razón con la que no me siento valioso es porque me olvidé de mí de mis gustos de mi cuerpo de mi crecimiento y entonces el factor es que mi pareja no ve valor porque auténticamente yo hace mucho tiempo dejé de ver valor por lo que yo estoy haciendo en mi vida entonces ¿qué ocurre aquí? es llevamos a un factor global que es el tema un factor un tema de pareja que no me incumbe a mí a un descubrimiento personal que naturalmente genera una diferencia abismal en el tema de las relaciones porque cuando tú quieres transformar tu relación fijándote en qué debería de hacer la otra persona o cómo yo hago que la otra me valore me pierdo por completo de lo que realmente está detrás que es la razón de la ausencia de valor no tiene que ver con la otra persona y ahí es donde sí tengo control transformación poder porque la razón y el poder de transformar este valor personal vive en mí está padrísimo lo que acabas de decir y bueno pues ya nos acaba el programa sí ya nos dijeron aquí en cabina que nos queda un minuto pero chicos si van a dar un taller ya sé que ahorita lo están planeando cosas así y tienen sus pláticas en YouTube por favor compártanelas porque la verdad está bien interesante está padrísimo por favor con gusto sí claro sí todo está emparejando sus finanzas en YouTube en TikTok Instagram Facebook por todos lados ya estamos como emparejando tus finanzas ya es marca registrada así que ya nadie nos los puede quitar así que nos podemos así que vámonos con emparejando tus finanzas en estas síganlos en las redes sociales la verdad es súper digerible yo se lo dije al principio es muy digerible la forma en que manejan el tema y me encanta y yo lo sigo y ahí de repente ven que les pongo like pero en verdad síganlos y bueno se nos acabó el programa mi querido Jorge Irene muchísimas gracias un placer tenerlos aquí y yo creo que vamos a hacer uno próximo ¿no Aldo? sí bueno cuídense mucho muchísimas gracias por estar aquí un placer y no se pierdan el próximo programa el miércoles que entra aquí en Rollos de Pareja los esperamos que tengan una excelente semana muy buenos días bye bye gracias 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 a todos por estar aquí su servidor Aldo Morales los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial aquí en tu estación Proyecto Radio MX sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram como Rollos de Pareja y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.